Desde este jueves 12 de abril vuelve 30 denarios en su quinta temporada a la pantalla de Canal 7 de Jujuy para conocer a través de entrevistas, reportajes y muchas imágenes que pasa en Jujuy en materia económica, productiva y también emprendedora. Sin olvidarnos de la importancia que tienen los colegios de profesionales e instituciones intermedias en nuestro desarrollo. Ya sabes, desde este jueves 12 de abril te esperamos en la pantalla de Canal 7 a partir de las 14 horas.